Tierra Nueva, por un mundo libre. Tierra Nueva, por un mundo sano. Desde un lugar de la selva peruana, surge tu canal digital, Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Bienvenidos al programa Periodismo Puro, vía Tierra Nueva. Tierra Nueva, tu canal YouTube. Periodismo Puro será una tribuna periodística que genera opinión pública, revelaciones, entrevistas, cultura, ciencia, salud y mucho más. Periodismo Puro, bajo la conducción de Iván Tello y Comentaristas Invitados con temas de interés público. Periodismo Puro, periodismo profesional al servicio de la comunidad. A continuación. Señoras y señores amigos, bienvenidos a la emisión de hoy. Señoras y señores, estamos en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Periodismo Puro,1, 2, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 11, 11, 12, 7, 11, 12, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 12. Gracias. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. 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 a los que se integran ya a nuestra transmisión de esta emisión pero antes de eso queremos dar la bienvenida a los compañeros que se unen ya a la retransmisión de este programa Perismo Puro a través de Tierra Nueva en primer lugar saludar a Luis Alvarado Ramírez con Televisión Lamas que comienza a retransmitir ya nuestro programa desde hoy también nuevamente en forma ya formal diríamos de esa manera así como también queremos dar la bienvenida al colega Nilton Flores del distrito de Cainarachi quien a través de Radio Estéreo Líder 99.7 FM Estéreo inicia su transmisión de este Perismo Puro para todos los amigos del distrito de Cainarachi saludos a todos ellos muy pronto tendremos también novedades y así comenzamos avanzando bien vamos a iniciar ya el programa del día de hoy con el primer segmento del programa los hechos de la semana merecen un comentario a continuación sucesos bien amigos el presidente de la república estuvo aquí en San Martín y dijo varias cosas que repercutió a nivel nacional una de ellas fue precisamente el discurso que dio aquí en Carapoto indicando sobre esta ruptura que se vio hasta hace unas horas entre la bancada de Perú Libre dirigida por Vladimir Cerrón y también el presidente Pedro Castillo Terrones ha dicho en torno a una declaración de Perú Libre de que no iba a dar la confianza o aprobar la confianza al gabinete presidido por Mirta Vázquez precisamente el presidente de la república le respondió a Vladimir Cerrón que no se gobierna por tweets hay que trabajar con acciones pero vamos a mirar y a escuchar sus declaraciones para sacar un pequeño resumen de lo que dijo aquí en San Martín veamos el presidente de la república vamos a ver si tenemos el contacto bueno lo cierto es que amigos que otro de los temas que tocó bastante es sobre el tema de la educación ha dicho que debemos trabajar con más énfasis porque he encontrado muchos muchas familias que no acceden por el problema de internet precisamente a los temas de la educación aprenden en casa tienen solamente algunas personas con sus aparatitos de radio no tienen la conectividad y este es un problema realmente terrible en San Martín es un problema terrible y que podría afectar precisamente afecta precisamente a muchas familias en este momento el ministerio de educación ha sacado un comunicado en el sentido de buscar a las personas que no están conectados con a lo menos a los alumnos que no están conectados hasta este momento luego de dos años imagínense ustedes hay muchos alumnos que no han seguido pues precisamente la escuela a través de este modo virtual porque no tienen precisamente los apartos tecnológicos y el gobierno a través de Don Martín Vizcarra que compró también estos aparatitos no han llegado precisamente a los que más necesitan terrible este drama que vive muchas familias que no tienen la conectividad y tampoco el aparato para poder seguir de este tema o de esta estrategia de prendo en casa que se imparte a través de los medios de comunicación otro tema que también tocó el señor presidente de la república Pedro Castillo es en torno a los hechos de corrupción es un tema realmente muy delicado que solamente con palabrería barata no vamos a poder desterrar hay que emprender acciones y acciones concretas desde el ejecutivo dándoles fortalecimiento precisamente a la autoridad general de la república para que puedan tener los instrumentos necesarios y puedan tener esta sanción administradora que tienen que están pidiendo ellos para que se pueda de verdad poner en aprietos a cuantos funcionarios públicos que siempre corrompen su gestión pública y eso precisamente ha seguido un discurrir en nuestro país así que amigos creo que es importante que nosotros también participemos en este tema si me basa un poquito el volumen este bueno entonces en este sentido queremos indicar que la corrupción no solamente se trabaja en pupites en gabinetes sino en acciones en acciones hay que buscar instrumentos necesarios amigos señoras autoridades en el congreso dar los instrumentos necesarios a la contraria y a quien podría ayudarnos a fiscalizar para que podamos estar en fiscalización concurrente permanente contra este perdón con en favor de la gestión pública ¿no? en este sentido la vigilancia ciudadana también es un tema muy importante la presencia de la ciudadanía para denunciar hechos de corrupción es importante no hay que quedarse callado precisamente hay temas que uno sabe conoce tiene pruebas hay que denunciarlo y también hacer un llamado sobre todo al ministerio público para que se pongan los pantalones en Lamas por ejemplo el ministerio público ha sido cuestionado por varias autoridades por su lentitud y por su nula participación en hechos de corrupción que se han denunciado en la gestión de don Onésimo Guamán que se tiene que demostrar ya lo hicieron la una vez ya estuvo intervenida la municipal pero también en estos últimos tiempos están denunciando hechos que realmente tienen que ser ventiladas dentro de un proceso de oficio del ministerio público pero de eso no existe nada como que la fiscalía solamente se ha dedicado a investigar y vale por eso el caso Odebrecht el caso Lava Jato y el resto que bueno se pierda en el camino y no es así por eso vuelvo a reiterar que la vigilancia ciudadana que es uno de los mecanismos de participación ciudadana para vigilar la gestión pública o las cosas públicas o el torcero público es importante señoras y señores bien en esta semana también concurrimos a varios temas que son motivos de preocupación por ejemplo en Tarapoto se ha conocido el tema de que la fiscalía ha pedido al alcalde provincial de San Martín el señor Teddy el águila groner para que devuelva el íntegro de los pasajes con que fue a Medellín Colombia a participar en una imitación privada que también lo han dicho aquí sus opositorios y críticos ¿no? en este sentido el señor Teddy el águila ha dicho una cosa muy importante y vamos a ver si tenemos el video en realidad es una investigación muy básica en la que no llega a conclusión de nada si hubiera encontrado esa irregularidad ¿por qué no formula la acusación correspondiente? o sea es medio atípico esto porque finalmente a mí me aprueba el consejo ahí está la autorización del viaje el uso del pasaje de los viáticos yo no hice uso de los viáticos solo de pasaje y si la fiscalía cree conveniente hacer una devolución yo soy respetuoso de sus decisiones y se va a proceder ya he visto con los abogados la forma en que tienen que hacerlo porque tampoco tengo dinero se va a tener que deducir de mi sueldo pero realmente me parece muy orientado a veces cuando escucho a un abogado candidato utilizar las mismas la misma información las mismas tesis veo que espero que no sea realmente una injerencia política en esto ¿habría la voluntad de su parte de devolver este dinero o simplemente no lo va a hacer por el hecho de que usted dice que no tiene dinero? no tengo dinero pero yo tengo que cumplir lo que la fiscalía dice y no tengo ningún inconveniente de cumplir lo que dice el modo jurisdiccional ¿se puede asegurar dentro del marco legal haya desarrollado esta petición? a ese es lo cuestionable entonces porque yo simplemente hice uso de una autorización de consejo está legal hice uso de la autorización de los pasajes insumí mis gastos para los temas de viáticos entonces donde está la irregularidad si dicen que no se publicó en un medio bueno pero esos son temas administrativos que deberían buscar la ruta por la que podría sancionarse pero ¿qué tiene que ver el alcalde con eso? ¿ha haber sanciones administrativas tendría que haber en el caso de que fehacientemente se compruebe que ha habido esa omisión y es lo que detecta el ministerio público ¿alcalde? también todos entran en un proceso cuando se implementa acciones que corresponden a temas jurisdiccionales yo soy respetuoso igual o sea no las comparto pero respetando los procesos voy a asumir como corresponde ¿no? muy bien amigos ahí estuvo el alcalde de la provincia de San Martín de la Aguilar de varios temitas aquí ¿no? por ejemplo ha dicho de que hay un abogado candidato que no quiso decir el nombre pero ustedes se imaginarán también que está denunciando este tipo de situaciones hay otra también que nos llama la atención es que lo que dice el alcalde tiene mucha razón si la fiscalía provincial el ministerio público tiene pues hechos tiene pruebas de que este es un hecho delictivo o una presunción delictiva debería denunciarlo y no lo hace simplemente está pidiendo que devuelva el íntegro del dinero que gastó sobre todo los pasajes dice él porque los viáticos lo pagó su persona y bueno que demuestre con pruebas ¿no? el ministerio público de que es un hecho delictivo y no esté simplemente pidiéndole que devuelva del íntegro del pasaje que fue a Colombia a Medellín, Colombia bueno esto como vuelvo a repetir tiene mucha razón el alcalde provincial de San Martín ¿no? el ministerio público en sus últimos tiempos simplemente está cayendo diríamos en una situación realmente que nos pone una ambigüidad ¿no? una incertidumbre también a los ciudadanos porque al final a cabo acusa a medias y eso de acusar a medias realmente no da mucha confianza a la ciudadanía y tampoco demuestra el profesionalismo de los abogados que trabajan en el ministerio público otro tema también es sobre el hecho de que le preguntan que no se había publicado en un diario oficial o en una publicación oficial ¿no? el hecho de su viaje ¿no? él ha dicho de que es un tema administrativo y que va a sancionar a la persona que no se encargó de difundir este viaje bueno en este sentido señoras y señores creemos que aquí las cosas están divididas y sinceramente nos deja la fiscalía sobre todo del ministerio público en una incertidumbre total muy bien amigos terminó sucesos ya no hemos pasado mucho tiempo y volvemos ya después de la pausa comercial queremos dar las gracias a Televisión Lamas con Luis Salvador Ramírez que está retransmitiendo nuestro programa así como también saludamos a los amigos oyentes a través de Radio Estéreo Lídera 99.7 FM Estéreo un saludo especial para los amigos pobladores del distrito de Cañarache regresamos ya con los siguientes segmentos del programa volvemos con periodismo puro el pobrecito mi cuna y café mi cuna y café venta de panes queques pasteles y bocaditos de la región disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad buffets con 24 horas de anticipación el pobrecito mi cuna y café girón 16 de octubre 873 Lamas Perú pedidos llamando al teléfono 04-250-0062 y celular 966-69-4204 odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados te brinda servicios profesionales en mantenimiento reparación y repotenciación de laptops y computadoras instalación y configuración de redes análisis diseño y elaboración de software personalizado y páginas web asesoramiento capacitación elaboración y ejecución de proyectos educativos productivos e informáticos asesoramiento de tesis y trabajos académicos reparamos problemas de tu laptop y PC vía online sin arriesgar tu salud ¿quieres un programa informático? te lo conseguimos visite nuestro centro de capacitación OVTEC novedades y tecnología donde aprenderás cursos de informática en solo dos semanas te esperamos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto Sanma teléfono 52-3149 50-3750 celular 942-697-397 no esperes que falle tu laptop ven a Odiseo honestidad calidad y garantía salud servicios médicos ocupacionales atención en exámenes médicos ocupacionales y exámenes médicos para brevetes GHIA salud avenida circunvalación 433 Tarapoto celular 949-19-47-53 en Lamas Girón Ramón Castilla cuadra 2 celular 918-23-19-12 correo electrónico gh-a-a-serviciosmedicos arroba hotmail.com GHIA salud calidad en su servicio J&J Ingeniería J&J Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones J&J Ingeniería e Inversiones SAC Girón 16 de octubre 959 Lamas Informes al 968-13-34-71 Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Trabajando para el desarrollo de su pueblo Nuevas metas y logros que se cumplen día a día Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Miluska Urban Spa Donde en un solo lugar te relajas y resaltas tu belleza Atención para damas caballeros y niños en manicure pedicure limpieza facial masajes y sauna Milusa Urban Spa Girón Ramón Castilla 1866 Barrio Huayco Cerca a la vía de evitamiento Arapoto Informes al 997-631-518 Cuerpo sano Practica ejercicios Llegaron los pasómetros 10.000 pasos son suficientes para una buena salud Los pasómetros la controlan Adquiéralos llamando al 942-8613-73 Promociona tu empresa Marca o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tía Nueva Por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-69-73-97 942-86-73 52-31 Periodismo Puro Muy bien amigos Seguimos con Periodismo Puro el día de hoy Señoras y señores Saludaros a todos los amigos que están integrándose ya a la transmisión de este programa a los cibernautas que nos están saludando ya vamos a transmitir o retransmitir sus saludos precisamente y sus opiniones en torno a este programa y lo que vamos desarrollando también en este en esta emisión del día de hoy Como ya les dije estamos en cadena ya con otros amigos de radio perdón de radio así es Radio Estéreo Líder 99.7 FM Estéreo Un saludo especial para todos los amigos del distrito de Cainarachi Muy pronto estaremos conversando también con Nilton Flores comunicador de ese distrito y también propietario de Radio Estéreo Líder 99.7 ¿No? En el distrito de Cainarachi Para todos sus amigos dentro de poco vamos a tocar el tema también de el paro y el bloqueo de la carretera a la altura de Alianza ¿No? Hay un grupo sector de precisamente de 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 pobladores que decidieron tomar la carretera ante el incumplimiento y las actas este no cumplidas por parte del alcalde provincial de Lamas ¿No? Ya vamos a venir con ese tema queremos saludar también a Luis Salvador Ramírez que está retransmitiendo nuestro programa a través de Televisión Lamas Muy bien vamos a ir al siguiente segmento como siempre pensando en su salud en la familia invitamos al ingeniero Amparo Lozano Tello para su segmento Un momento para tu salud con la ingeniero Amparo Lozano Tello Buenos días Cualita Vita Empresa de Salud y Bienestar cuyo objetivo es mantenernos activos por siempre les invita a escuchar sobre dos de cinco nuevos sorprendentes beneficios de caminar según Harvard Medical School en nuestro programa Un momento para tu salud La próxima vez que se haga un chequeo no se sorprenda si su médico le recomienda que camine más Sí esta simple actividad que usted lo ha venido haciendo desde que tenía aproximadamente un año de edad ahora se ha convertido en lo más parecido que tenemos a una droga maravillosa en palabras del doctor Tomás Frieden ex director de los centros para control y prevención de enfermedades en Estados Unidos Ya en otras ocasiones hemos informado que la simple actividad de caminar tiene enormes beneficios para nuestra salud como son nos hace perder peso reduce nuestra presión arterial y nuestro colesterol mejora nuestra memoria reduce el riesgo de enfermedades cardíacas diabetes cáncer y más Sin embargo ahora Harvard Medical School agrega cinco nuevos sorprendentes beneficios dos de los cuales explicaremos hoy primer beneficio contrarresta los efectos de los genes que nos hacen ganar más peso los investigadores de Harvard han estudiado 32 genes que promueven la obesidad en más de 12.000 personas para determinar cuánto contribuyen realmente estos genes al peso corporal descubrieron que entre los participantes del estudio que caminaban rápidamente durante aproximadamente una hora al día los efectos de esos genes se reducían a la mitad segundo beneficio ayuda a controlar la ingesta de los antojos un par de estudios de la universidad de Exeter han encontrado que una caminata de 15 minutos puede frenar los antojos de chocolate e incluso reducir la cantidad de chocolate que una persona consume en situaciones estresantes asimismo las últimas investigaciones confirman que caminar puede reducir los antojos y la ingesta de una variedad de bocadillos azucarados los otros tres beneficios reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama alivia el dolor articular y estimula la función inmunológica serán explicados la próxima semana luego de escuchar los beneficios de esta droga maravillosa que es caminar solo necesitamos tomar la decisión pongámonos las pilas y vamos a caminar les habló Amparo Lozano quien les recuerda que podemos ganar salud caminando motivándonos con el pasómetro QB llama al 942-861-373 para obtener tu contador de pasos visítanos en www.cualitavita.com si deseas mayor información bien muchas gracias a la ingeniera Amparo Lozano con este segmento un momento para tu salud es cierto hay que caminar porque esto es lo que recomienda el médico precisamente después de darte tus medicamentos hay que caminar regularmente el ejercicio es bueno porque ha ido mucho en la salud muy bien amigos un saludo a todos los oyentes y cibernautas que están ya en nuestra sintonía y también mirando el programa hay que indicar que después del problema de energía eléctrica nos hemos quedado con un desfase precisamente entre la emisión y la recepción que ustedes están en este momento mirando leyendo a través del dominio de Iván Teyudal así que amigos nos van a disculpar no es problema nuestro es un problema técnico es un problema de internet que ha surgido un bajón pero ahí estamos ¿no? se desarrollan del programa vamos a rogar su comprensión por este detalle técnico que tenemos en este momento y que mejoraremos poco a poco precisamente con otro sistema de internet más rápido para que ustedes puedan recepcionar rápidamente entre lo que uno emite desde aquí desde los estudios desde el sede de televisión y ustedes que están en diferentes lugares de nuestra querida patria y también del mundo pero un saludo a todos ustedes regresamos después de la pausa comercial con la cápsula tecnológica y después también vamos a conversar ya con Nilton Flores que precisamente el excomunicador social ha estado pendiente en el paro y bloqueo de la carretera Lama perdón Yurimagu Estarapoto a la altura de Alianza ¿qué pasó? vamos a pasar también el video de los acuerdos si esto se ha llegado a concretar porque ya conocemos que el alcalde provincial de Lama sus funcionarios nos tienen acostumbrados a firmar actas y ninguno cumple precisamente por eso es que estos pueblos se han levantado y muchos otros más que han salido ya en el transcurso de esta semana como por ejemplo los pobladores de Pachilla de Chirapa que han llegado aquí hasta la gerencia del gobierno regional subgerencia bajo mayo del gobierno regional de San Martín para pedir precisamente que se rehabilite esas carreteras que luego que se han rehabilitado se han gastado más de 15 millones en 18 tramos en la provincia de Lamas bueno ninguno se han quedado en un estado se ha utilizado mal material y esa es la denuncia de casi todavía toditos los pueblos que están este supuestamente beneficiados con esta trocha carrozable o esta vía para que puedan sacar sus productos que era el fin superior del gobierno al entregarles el dinero el presupuesto público para que las personas puedan sacar sus productos durante la pandemia bueno vamos a la pausa comercial sí y regresamos ya con la cápsula tecnológica con el ingeniero Ulises Lozano que ahora que está más cabezón por este problema técnico pero que indudablemente es un sistema de internet que está fallando luego del apagón que hemos tenido por este sector de Tarapur tranquilos que regresamos después volvemos con periodismo puro el pobrecito mi cuna y café venta de panes queques pasteles y bocaditos de la región disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad buffets con 24 horas de anticipación el pobrecito mi cuna y café girón 16 de octubre 873 Lamas Perú pedidos llamando al teléfono 04-250-0062 y celular 966-69-4204 odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados te brinda servicios profesionales en mantenimiento reparación y repotenciación de laptops y computadoras instalación y configuración de redes análisis diseño y elaboración de software personalizado y páginas web asesoramiento capacitación elaboración y ejecución de proyectos educativos productivos e informáticos asesoramiento de tesis y trabajos académicos reparamos problemas de tu laptop y pc vía online sin arriesgar tu salud ¿quieres un programa informático? te lo conseguimos visite nuestro centro de capacitación OVITEC novedades y tecnología donde aprenderás cursos de informática en solo dos semanas te esperamos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín teléfono 52-3149 50-3750 celular 942-697-397 no esperes que falle tu laptop o pc ven a Odiseo honestidad calidad y garantía GHIA Salud Servicios Médicos Ocupacionales Atención en Exámenes Médicos Ocupacionales y Exámenes Médicos para Brevetes GHIA Salud Avenida Circunvalación 433 Tarapoto celular 949-19-47-53 En Lamas En Lamas Quirón Ramón Castilla Cuadra 2 Celular 918-23-19-12 Correo electrónico GH-A-Servicios Médicos arroba hotmail.com GHIA Salud Calidad en su servicio Jij Ingeniería Jij Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones Jij Ingeniería e Inversiones SAC Girón 16 de octubre 959 Lamas Informes al 968-13-34-71 Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Trabajando para el desarrollo de su pueblo Nuevas metas y logros que se cumplen día a día Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Miluska Urban Spa Donde en un solo lugar te relajas y resaltas tu belleza Atención para damas caballeros y niños en manicure, pedicure, limpieza facial, masajes y sauna Miluska Urban Spa Girón Ramón Castilla 1866 Barrio Huayco, cerca a la vía de evitamiento Tarapoto Informes al 997-631-518 Mente sana en cuerpo sano Practica ejercicios Llegaron los pasómetros Diez mil pasos son suficientes para una buena salud Los pasómetros la controlan Adquiéralos llamando al 942-861373 Promociona tu empresa, marca o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva Por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-6973-97 942-861373 523149 Continuamos con Periodismo Puro Muy bien amigos, estamos en el programa del día de hoy Periodismo Puro Un saludo especial para los amigos que nos están ya uniendo a este programa del día de hoy Estamos en la retransmisión a través de Radio Estéreo Lídera 99.7 FM Estéreo Saludos a todos los amigos de oyentes del distrito de Canaracha Así de esta manera iremos creciendo poco a poco Para que podamos tener conexión con esos pueblos Porque al final y a cabo lo que aquí se quiere es fortalecer precisamente a través de la comunicación los puentes con las autoridades para que se solucionen los problemas Muy bien, vamos a ir al siguiente segmento, está ya con nosotros el ingeniero Ulises Lozano Reate que precisamente con esta novedad también que les ayuda mucho en familia La Cápsula Tecnológica La Ciencia y Tecnología Emergente A continuación La Cápsula Tecnológica Con el ingeniero Ulises Lozano Reate Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Ulises Lozano Reate Y en esta edición de la Cápsula Tecnológica Vamos a aprender algunos, vamos a compartir algunos tips útiles para las personas que son usuarios de computadoras Bueno, de pronto se me ocurre lo primero Actualmente se compran pues máquinas o laptops o computadoras ya con un sistema actualizado, ¿verdad? Windows 10 Ya salió el Windows 11 Y bueno, entonces, ¿cómo saber si la máquina que has comprado tiene una licencia permanente? Hay varias maneras, pero una de las más fáciles, una de las más rápidas que podría yo enseñarle a un cliente cuando compra una máquina Porque muchas veces, a veces compran máquinas con licencias para 6 meses, ¿no? Entonces, de pronto se me ocurre lo siguiente Cuando está con Windows 10 Hacemos un clic en el menú escritorio Perdón, en el menú inicio Un clic derecho Y va a escoger esta opción Windows PowerShell Administrador Como administrador No use Windows PowerShell, sino esta, ¿ya? Como administrador Esta opción también hay en Windows 7 Windows 7 Pero las pantallas son diferentes Simplemente, en cualquier de las versiones de Windows 7, 8, 10, PSO Entonces, simplemente llegue a la ventana del PowerShell, ¿no? O a la ventana de comandos O sea, el CMD que se llamaba antes en Windows 7 O en Windows O también la ventana de Command Bueno, estamos acá Y hacemos clic aquí Damos permiso Aperturamos el programa Y, bueno, según la configuración Puede ser una pantalla azul O negra, ¿no? De fondo negro En Windows 7 saldrá negro Definitivamente Cuando ya estamos acá Esta Este símbolo Prompt Se llama prompt P-R-O-M-P-T Prompt Raspasadora El signo menos O guión medio Y Empiezan a escribir ahí La X La letra X La P Y la R Y luego pulsan Enter Una vez que pulsan Enter Entonces Entonces pueden Este Va a salir una ventana Va a salir una ventana Donde va a darles el resumen Por ejemplo En este caso La activación de volumen Espirará el 27 de marzo Del 2022 Quiere decir Que este Windows Este sistema Que está en esta máquina Tiene vencimiento Hasta el año 2022 El 27 de marzo Si fuera una licencia Permanente Que es la que Normalmente compra Un usuario Al comprar una máquina nueva Aquí debe decir La versión O algo Está activada Permanentemente Ya sea en inglés O en castellano Ok Eso sería uno de los tips Con esto Ustedes van a saber Si de repente Les están estafando Y eso no le dicen El vendedor no dice eso Al que compra Hay que tener cuidado Con eso ¿Verdad? Este sería el primer tip Entonces continuamos Con el siguiente tip ¿Cómo saber Las características De tu máquina? Acá en Windows 10 Hay que buscar La lupa En este caso Es un buscador ¿Verdad? Las versiones de Windows 10 Difieren un poco En las pantallas De repente Esta lupa Lo encuentro de otra manera ¿Verdad? Entonces Puede ser También Para los que tienen Esta versión Bueno Esta versión La mayoría La tiene acá Una lupa Aquí vamos a escribir El texto Información del sistema Ok Como es inteligente Predictivo Ya más o menos El sistema Va sacando También acá Lo que buscamos Información del sistema Por supuesto Que no es la única manera Hay Programas potentes Que también Te escanean La máquina Para darte Sus características Físicas Y lógicas Y también lógicas Pero tenemos Esto Del mismo sistema Operativo Hacemos clic acá Y listo Ya tenemos Una pantalla Resumen De las características De su máquina Por ejemplo En este caso El sistema operativo Que usa Su versión El fabricante El nombre Inclusive Aquí tenemos El modelo del sistema La marca De la máquina De la laptop O del computador Luego tenemos El tipo de procesador Que tiene También tenemos La versión Del BIOS Bueno tenemos Todas las Las características La cantidad De memoria RAM Que usa Tanto física Como la que usa En total A veces el video También le come Y no usa Completamente Entonces Esto es una Forma interesante De conocer Las características Físicas Y lógicas De su máquina Vamos al siguiente Tip Hola Entonces ahora Quiero compartirles Un tercer tip Para ir terminando Rápidamente Muchos usuarios Sobre todo Docentes Todo tipo De usuarios Profesionales Arquitectos Ingenieros A veces Me llaman Preguntándome Cómo pueden convertir A veces Abre un archivo Y no lo pueden ver En su computador No se abre Una imagen No se abre Entonces Tienen formatos Diferentes Esta página Estoy mostrándoles Convertir Guión medio PDF VF.com Y tiene acá Otra página Adjunta La primera Entonces Aquí está Esta dirección URL Que les va a servir Para transformar Todo tipo O convertir De un formato A otro Están las categorías De audio y video Aquí están Muchas categorías Y muchos formatos De audio y video Que se pueden convertir Por ejemplo Un FLB Que es de Flash A M4A Que es también Un formato MP4 ¿No? Creado por la Apple Acá también Este Tenemos de MP4 De Apple A MP3 MP3 A PWMA Entonces Hay varias formas De convertirlos Tenemos también Para documentos De doc a PDF Unir Una serie De PowerPoint Por ejemplo De PowerPoint a PDF O de PDF También a PowerPoint Tiene que haber eso también Buscando más abajo Vamos a ir encontrando ¿No? De PDF A ODT De PDF a doc De acá está Entonces Miren la cantidad De opciones Que tienen Para convertir Entre formatos ¿Recordó? Acá tenemos también Imágenes ¿No? De JPG a PDF Son de todo tipo De imágenes Que ustedes ni siquiera conocen ¿No? Nunca habrán escuchado Pero en algún momento De su trabajo O cotidiano Van a encontrar Archivos Que tienen Nombres Y extensiones Estas son las extensiones ¿No? De un nombre de archivo Totalmente extrañas Pero sin embargo Pueden convertir A formatos Más comunes Y conocidos ¿No? Aquí hay otros formatos Que tampoco ustedes conocen Esta es una publicación Electrónica ¿No? De Publishers Si no me equivoco Bueno Bueno Aquí hay También Otras conversiones Entre formatos Espero que esta página Les sea útil No necesitan instalar Nada Ningún conversor Todo se genera En línea ¿No? En la nube Muy bien Hasta aquí Nuestro aporte Con tres tips Espero que les sirva Si usted desea Más tips O quiere que se toque Un tema En específico Por favor No dude En llamarnos Al 942697397 Con gusto Les estaremos Compartiendo Nuestras pequeñas Y experiencias También Muy bien Amigos Ha sido El ingeniero Ulises Lozano Ratti Con este segmento Precisamente La cápsula tecnológica Un saludo especial Para nuestro amigo También El ingeniero Jay Bela González Que está en este momento En el distrito De Cainarachi Y nos dice Que está Mirando el programa A través de Facebook También Escuchando El programa A través de Radio Estéreo Líder 99.7 FM Estéreo Que está Retransmitiendo Nuestro programa A todo extenso Valle de Chanús Y también Distrito de Cainarachi Saludos amigos Muy pronto Ya estamos Después de esto Comunicación Con Nilton Flores Precisamente Comunicador De esa localidad Para que nos cuente Precisamente Cómo Han ido Las cosas Después De la solución El paro Y bloqueo De la carretera Entre Tarapoto Y Yurimaguas Volvemos Después de la pausa Comercial Volvemos Con Periodismo Puro El pobrecito Mi cuna Mi cuna Y café Girón 16 de octubre 873 Lamas Perú Pedidos Llamando al teléfono 042 50 0062 Y celular 966 69 42 04 Odiseo Odiseo Oficina de informática Y servicios especiales Orientados Te brinda servicios Profesionales En Mantenimiento Reparación Y repotenciación De laptops Y computadoras Instalación Y configuración De redes Análisis Diseño Y elaboración De software Personalizado Y páginas web Asesoramiento Capacitación Elaboración Y ejecución De proyectos Educativos Productivos E informáticos Asesoramiento De tesis Y trabajos Académicos Reparamos Problemas De tu laptop Y PC Vía online Sin arriesgar Tu salud ¿Quieres Un programa Informático? Te lo conseguimos Visite nuestro Centro de Capacitación OVTEC Novedades Y Tecnología Donde aprenderás Cursos de informática En solo dos semanas Te esperamos En Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín Teléfono 5231 49 50 37 50 Celular 942697397 No esperes Que falle Tu laptop O PC Ven a Odiseo Honestidad Calidad Y garantía GHIA Salud Servicios Médicos Ocupacionales Atención En exámenes Médicos Ocupacionales Y exámenes Médicos Para brevetes GHIA Salud Avenida Circunvalación 433 Tarapoto Celular 949 19 47 53 En Lamas Giron Ramón Castilla Cuadra 2 Celular 918 23 19 12 Correo Electrónico GH Guión Bajo A Guión Bajo Servicios Médicos Arroba Hotmail Punto Com GHIA Salud Calidad En su Servicio J.I.J. Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones J.I.J. Ingeniería e Inversiones SAC Girón 16 de octubre 959 Lamas Informes al 968 13 34 71 Consejero Regional por la Provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Trabajando para el desarrollo de su pueblo Nuevas metas y logros que se cumplen día a día Consejero Regional por la Provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Milusca Urban Spa Donde en un solo lugar te relajas y resaltas tu belleza Atención para damas caballeros y niños en manicure, pedicure, limpieza facial, masajes y sauna Milusca Urban Spa Girón Ramón Castilla 18 66 Barrio Huayco Cerca a la vía de evitamiento Tarapoto Informes al 997 6 3 1 518 Mente sana en cuerpo sano Practica ejercicios Llegaron los pasómetros 10.000 pasos son suficientes para una buena salud Los pasómetros la controlan Adquiéralos llamando al 942 86 13 73 Promoción a tu empresa Marca o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva Por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942 69 73 97 942 86 13 73 52 31 49 Continuamos con Periodismo Puro Bienvenida a la entrevista Jamento.com Oigan amigos, estamos en Periodismo Puro Precisamente queremos saludar nuevamente a los amigos que ya se iniciaron con la retransmisión del programa Periodismo Puro En este caso un saludo para Luisa Fernando Alvarado Ramírez Precisamente a través de Lamas TV Se está retransmitiendo este programa Así como también un saludo especial para Radio Estéreo Líder 99.7 FM Estéreo Que está retransmitiendo también nuestro programa del día de hoy Y así estaremos hasta el final de año Que hacemos un corte Y nuevamente vamos a volver precisamente en la primera semana de enero Para con las baterías cargadas con nuevos equipos Que es nuestro propósito Para que se pueda mejorar la transmisión Y la señal también a través de Internet Muy bien Amigos En esta semana que ha pasado hubo diferentes problemas ¿Verdad? Hubo aquí San Martín También con varios detalles Como la denuncia del regidor Luis Ramírez Quien había indicado a través de un post de Facebook Que había sido Bueno Que habían intentado matarle Eso es lo que dijo precisamente A través de su post de Facebook En una señal al parecer de alerta Y en presencia de su menor hija Eso es lo que dijo a través de su post Y lo que preocupa aquí Es un llamado de atención también a la comuna San Martinense Con el alcalde Teddy Lago Teddy Lago En el sentido de que Si bien es un crítico Y van a haber críticas Hay que ser tolerante Porque eso permite a la democracia Y también a sus demás regidores Que van con él en oficialismo En este caso aquí Lo que condenamos es precisamente Este tipo de acción Criminal Contra un regidor que es opositor férreo Al presente alcalde Teddy Lago No podemos permitir que esto se vuelva un Medellín No creemos que el alcalde provincial de San Martín Haya aprendido esas cosas malas En esa ciudad Que tuvo Y tiene también un antecedente negro Con el narcotráfico Y también con las bandas delincuenciales Y bueno Los asesinatos que ocurrían Cada segundo creo Con el narcotráfico Este es un comentario aparte Pero aquí lo que se debe llamar Señor Teddy de la Aguilar Es al orden ¿No? Ayudar a investigar este caso Lo que no hemos escuchado Si amigos Es una condena frontal Del alcalde provincial de San Martín Frente a este hecho Y lo que debe Concurrir a él No solamente por una parte moral Sino también De Lucha De cortarle el piso A este tipo de acciones delincuenciales Debe ser Concurrente No solamente a su gestión Sino también a su persona ¿Qué vamos a pedir Si ocurre un asesinato A un regidor de oposición Y esto se vuelve un pandemonio Y también se vuelve un medellín? Eso no queremos en el país Estamos En una busca de la paz De la armonía Para vivir socialmente Tiene que haber críticas Porque esa es parte Del juego democrático Y lo que aquí Pedimos es precisamente Una posición ¿No? Del alcalde provincial De San Martín Teddy de la Aguilar Grande Frente a esta denuncia Del regidor Luis Ramírez Que indicó a través De un post de Facebook La amenaza de muerte No solamente amenaza Sino el intento Con Una herramienta Con Una arma blanca ¿No? De atentar contra su vida No hemos escuchado Más opiniones En los medios de comunicación De Tarapoto Y tampoco se ha hecho Un este Un frente Contra este tipo De hechos delincuenciales ¿Qué está pasando En nuestra sociedad Tarapotina también? Que no condenamos Este tipo de hechos Voces aisladas Pero aquí Lo que se debe escuchar Precisamente Es la voz Del alcalde Teddy de la Aguilar Grone Frente a esta situación Delincuencial criminal No debemos dejar pasar Este tipo de situaciones Porque si no Nos vamos a convertir En un Medellín Muy bien El tema también De Lamas Ha sido muy caliente En esta semana ¿No? El alcalde Provincial de Lamas Nos está viendo En este momento A pocos minutos Seguramente De iniciar La ceremonia De elevación 88 A provincia de Lamas Lo que ha ocurrido Es que el alcalde Es que el alcalde Ha firmado Varias actas Y bueno Quedaron en acuerdos Vamos a ver Que dicen los acuerdos Precisamente Para todos ustedes Amigos A oyentes Y cibernautas De Peridumo Puro Los 15 centímetros En dicho tramo De la trocha El subcontratista Dijo que se deben Pagarle 25 horas De trabajo Y mañana Seguir con su Respectivo alcalde Pago El señor alcalde Joven Aaron Dijo que es una Falta de respeto Que habiendo Más de un millón De soles Y no se evidencie Más trabajo Ante todo ello Se quedaron Los siguientes Compromisos Primero Compromiso Dijo un viejo De hombre Bien hombre Primero El señor Su prefecto De Lamas Pidió que se otorgue La pronta solución Con los alcaldes De Lamas Y Cainarachi Segundo El señor Aaron Dijo que hay que cumplir Con la palabra Que debe cumplir Con su palabra El señor Onésimo Y tengo un compromiso De corazón Con el apoyo Al pueblo También ofreció Material gratis A dicha trocha Tercero El señor Alcalde Onésimo Dijo que no puede Dar maquinaria Del municipio Ya que están En otras obras No se comprometió Cuarto Las autoridades Entrarán Motoniveladora Y otras maquinarias Y se darán Todos los pagos Respectivos El su prefecto De Lamas Se compromete A venir mañana 14 de octubre Con el su prefecto Del Cainarachi Para Que vengan A ver el cumplimiento En esta trocha Séptimo El señor Onésimo Se compromete A presionar Al consorcio Chanusi Para dar cumplimiento A lo acordado Octavo Una El subcontratista Ofreció Una retroescavadora Y tres bolquetes Y el señor Onésimo Dará una caja baja Para mañana Ah perdón Una caja Ya pienso Una caja de mango Una cama baja Para mañana Noveno El señor Onésimo Dijo que habrá Un representante Para que vean la obra Y que los pagos Se den oportunamente Al subcontratista Siendo ¿Qué hora? ¿Qué hora es? Siendo Las cinco Y veinticinco Se da Por finalizada Dicha sesión Y pasan a firmar Todos los presentes Noveno La Y Y acceptə Y Y Y Gracias. En este día, ¿cómo se ha quedado, Nilton Flores? Bueno. Sí, los acuerdos se han tomado después de un debate, ¿no?, entre los moradores, la autoridad, y más. Todo el Valle de Chaluzín ha quedado un acuerdo que el alcalde tiene que ir, ¿no?, de acuerdo al documento que ha firmado, o sea, el alcalde provincial, el 10º, ha firmado ya en este caso tres oportunidades. Y bueno, ya están trabajando, haciendo los trabajos arriba de la parte alta del Valle de Chaluzín. Tenemos entendido que ya están trabajando con un material como debería, como debería ser, ¿no?, porque la imprensa que ha ganado esta licitación de consorcio alto de Chaluzín, que lo ha dejado, pues, en un mal estado, ¿no? O sea, una carretera que no servía absolutamente nada, ¿no? O sea, cuando llovía, se hacía totalmente un pésimo, ¿no?, para los amigos agricultores de la zona. Por esta razón, ¿no?, de que los hermanos del Valle de Chaluzín, comunidad y nativas, ya han puesto, pues, en reunión el último que han tenido que hacer, pues, no, este paro, porque no era correcto, ¿no?, lo que ha pasado por esta carretera. O sea, ya se ha... Se cruzaba un documento, ¿no?, de lo que decían que se había pagado ya un millón de soles a este consorcio. Ahora, te pregunto, ¿la empresa, el consorcio Alto Chaluzín, de los hermanos Becerra, que están construyendo también obras en Lamas, ya no están, no son los encargados ellos de rehabilitar esta carretera que se hizo con mal material, ya no están ellos, es otra empresa. Sí, el alcalde lo que decía es que ya no, o sea, ya no, no, no hay esa, no hay la, no quiso dar tampoco el nombre de la empresa, ¿no?, porque se le preguntaba. Ah, no quiso dar el nombre. No, no, no quería dar el nombre, no, no quiso dar el nombre. ¿Y por qué dice? Bueno, no, no había, no, no ha mencionado nada, ¿no?, o sea, se ha quedado absolutamente, ha cambiado la, las palabras, que bueno, no se sabe quién es el dueño de esa empresa. Ahora, ¿quién entonces va a rehabilitar esa carretera? ¿Quién es con quién, con la maquinaria de la municipalidad, o saben que hay otra empresa que está ingresando a rehabilitar esta carretera de 17 kilómetros en el Valle de Llanos y Milton? Mira, lo que pasa es que aquí el alcalde se ha comprometido a, o sea, mejorar, ¿no?, con la cantidad todavía que sobra, o sea. O el saldo. O claro, el saldito que sobra ahí. ¿Y cuánto dijo que había? Después de un millón y medio de soles, ¿cuánto quedaba, más o menos, tienes algún conocimiento? Sí, más o menos 125 mil, algo por ahí. Ya. Y con eso lo iba a hacer un arreglo, ya, pero él dijo que iba a hacer todo lo posible y de repente conversar con la empresa que había ejecutado esta obra y que posiblemente ahí haya un otro, o sea, un dinero más, ¿no?, o sea, que pueda apoyar la empresa, ya porque en el caso, esta empresa pues se ha dejado en mal estado, ¿no?, de eso se ha comprometido el alcalde. Me imagino que utilizaran también el dinero de la carta de fianza porque el gerente general de la Universidad Provincial de Llamas, el señor Córdoba, dijo que hay un monto más o menos de algo de 170 mil soles. Me imagino que ese es el saldo que están hablando porque según se conoce el presupuesto para esa vía de un millón y medio de soles aproximadamente ya no existe por fuentes cercanas. Me he enterado que eso no existe. Entonces, esa platita del saldo de la carta de fianza lo van a utilizar. Entonces, básicamente coincide con lo que está indicando el alcalde, ¿no, Nilton? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a esperar que el alcalde cumpla, ¿no?, porque no hay otra forma, porque eso es lo que dicen los pobladores. En algún caso, no cumpla con lo que está comprometido en este paro. Se va a retomar. ¿Cuánto tiempo le dieron de compás de espera, Nilton, al alcalde de Llamas? No, no ha habido un tiempo, no ha habido un tiempo determinado. No hay, tampoco en el acta no se escucha, pues eso, ¿no?, que eso también es un error de parte de los pobladores, porque si no, el alcalde se va a tomar el tiempo, de repente es un mes, el próximo año y se va. Claro, eso, bueno, lo ha faltado, ¿no?, el quien ha estado relatando el acta. Pero el tema es que el alcalde se cobró y el día siguiente iba a entrar ya los objetos, no va a trabajar hasta que termine. Si algún caso, para quitarla, por ejemplo, la obra, entonces los pobladores inmediatamente van a salir, ya no, así como el preparo, el cuidado preventivo, no hay dividido. Eso es lo que ya ha tomado, bueno, acuerdo, claro, que ahora ha quedado, pero en acuerdo hasta afuera, eso es lo que se peticionaba, ¿no?, se escuchaba a los... Acuerdo, ¿y cómo ha quedado? ¿Se han ido las maquinarias? Sí, ya están trabajando, están en la parte alta, bueno, por quienes, hoy día justamente estoy queriendo viajar hacia el Valle Hecha Norte para hacer algunas tomas y ver cómo que avance ya está el trabajo. Y nos envías, por favor, si podemos, para mañana, para publicarla y difundirla aquí, pedimos puro este nieto, por favor. Sí, pues en eso creo que ese es el camino, porque la verdad que el alcalde lo que ha engañado de varias formas, ¿no? ¿Cuántas actas más o menos se han firmado con el alcalde provincial para realizar esta obra? Bueno, en la actualidad ya son tres actas. Ya. Son tres actas, y ojalá pues no coge tu cumpla, porque el alcalde del distrito del Pongo, el Cainerache, Harold Correa Rosano, inclusive, en ese momento, en ese acuerdo, publicidad, llegando, él le dijo que al alcalde de Lama, el presupuesto que viene destinado para, o ha venido destinado, él ha propuesto eso para el mejoramiento de esta carretera, no se debería haber alcanzado, ¿no? Es lo que le ha dicho el alcalde del Pongo. ¿Y qué dijo el alcalde? ¿Qué respondió? Sí, bueno, él ha quedado absolutamente nudo el alcalde, o sea, el alcalde no ha sabido qué es lo que va a contestar, pero como digo, no solamente creo que en esa zona está ocurriendo, sino en otras partes también de esta provincia de Lama. Yo creo que el alcalde aquí, en este caso, está puesto entre la etapa de Lama. O sea, estos son los principios de campaña, no sé, de repente, y el alcalde no cumple, ¿no? Lo que es la comprometida, comprometido, y es más, y el dinero que ha presupuestado, las empresas ganan la administración y no hacen su trabajo como debe ser, ¿no? Y eso es que el alcalde ahorita, pues, está hecho de picada. Sí, pues, definitivamente, aquí también, en la provincia de Lama, tenemos problemas con las vías que también han quedado como allá. Bien, Nilton, entonces esperamos tus imágenes. Ah, quiero mencionar también, por ejemplo, el alcalde anterior, el alcalde, donde hicimos el anterior acuerdo que tuvo, ya comprometido en la alianza a dar también un local comunal, que hasta el momento no hay ni siquiera ninguna seña de lo que va a construir. Bueno, no se sabe para cuándo lo va a construir, pero ojalá que el alcalde de su mamá, que nos está escuchando, yo creo que sí, entonces, hace no acordar, ¿no?, lo ofrecido también que hizo para alianza. Y bueno, esperamos, pues, que cumpla con lo que ha ofrecido el local comunal, que es importantísimo para alianza. Bueno, toda esta zona, de esta población, de decirlo, como el señor Alchiván, están olvidados por el gobierno regional, por el alcalde, o sea, prácticamente, estos pueblos ya no es de hoy, ya no es de mucho tiempo que está olvidado, no sé hasta cuándo esto va a terminar. Por ejemplo, en Alianza necesitamos el agua y el agua, y que muchos pobladores necesitan, requieren este servicio, y Alianza ya está creciendo, va aumentando, viene mucha gente de otros hogares, y bueno, necesitamos el agua y el agua y el agua y el agua. El puente al baile y el agua, si no hay, no existe. Ahora, si vienen las campañas políticas, ya que vienen los candidatos, y vamos a ofrecer lo mismo, si al final llegan al poder, y nada las medidas que se olvidaron. El puerto de salud, por ejemplo, en Alianza, también lo necesitamos, pero, lastimosamente, no hay. ¿Cuántos años ya con ese tema del puerto de salud también, de Alianza, no? Sí, está fregado, estamos de verdad, que las autoridades no les interesa nada, absolutamente. El colegio, la misma situación, alumnos que están ingresando ahí, o, bueno, por esas pandemias no han ido, pero posiblemente ya vengan las clases presenciales, y cómo van a estudiar, ¿no? Es un colegio que está totalmente deteriorado, ¿no? Esa es una preocupación para todos, y cosas que las autoridades no dicen absolutamente nada. Así es. Y, bueno, también se une a esta problemática Barranquita, que nos informa que hace más de 15 días no tiene agua para consumir, agua de consumo humano. Realmente, que podría considerarse, en un momento, una infección generalizada, ¿no? Que problemas que tienen realmente esos valles, y hasta ahora han sido olvidadas. Bueno, es una jurisdicción de la provincia de Lamas, como tú dices, candidatos que llegaron con promesas, y hoy, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la percepción de los pobladores de esa zona, Nilton? Mira, Iván, lo que pasa es que ahora siempre ellos mencionan, ya se viene la campaña política, ahora estamos visualizando, viendo ya otros personajes, y, bueno, ya no tratan de engañarlos, porque los temas de este cambio, los candidatos que apuestan con mucho dinero, o mucho dinero, entonces, eso es el tema, ¿no? O sea, los candidatos que invierten mucha plata, si creo que tengo que estar con isa, entonces, cuando ya ganan, entonces, ya les vuelven sus favores, entonces, ese es el problema, cuando ya les vuelven sus favores, ganan una obra chapa, ganan el empresario, entonces, ya no hay más para que todos ustedes hagan los pueblos, que es el gran error de esta zona. Y por eso está, años por años, aquí, en esta zona, no hay más para que todos ustedes hagan los cambios, yo creo que la gente ya se va a estar tratando, eso es lo que dicen ellas, no, ya no vamos a hacer esta situación, lo que vamos ahora, estamos haciendo con fantasía, entonces, yo creo que aquí, la gente ya tiene que mirar, ver otra visión, de que el tema, básicamente, de la política, debe ser un cambio, ¿verdad? Así es. Muy bien, Nilton, vamos a comprometerte, bueno, gracias por esta entrevista, estaremos siempre en contacto, y bueno, también, en esta intervención, ya que vamos a hacer del programa Peridimo Puro, a través de tu emisora, y como gerente general, te damos los buenos días, y estaremos siempre en contacto. Muy bien, un abrazo con ustedes, llegan adelante, y estamos en contacto, buenos días. Buenos días. Muy bien, amigos, ha sido Nilton Flores, precisamente comunicador social de distrito de Cayenarachi, conversando con nosotros, en Peridimo Puro, como ustedes podrán haber escuchado, esos pueblos del Valle de Chanusi, de Pongo de Canarachi, totalmente olvidados, ¿no? Esta carretera, que se tuvo la buena intención de rehabilitarlo, porque son 17 kilómetros que va hasta Aponso Duarte, ¿no? San Miguel de Chanusi, y todos esos pueblos que ahora tienen población, hay puestos de salud por ese lado, hay gente que cultiva por ahí, y bueno, no tienen la debida vía rehabilitada, por lo tanto, creo que ellos ya comenzaron a protestar, ahorita será de incumplimientos. Años y años, señoras y señores, olvidados esos pueblos, y van los candidatos a ofrecer oro y moro, el oro y el moro, y cuando ya llegan a ser alcaldes, se olvidan totalmente. Y más, cuando la mentira, precisamente, es sinónimo de una gestión, y de compromisos, y actas firmadas, y que no se cumplen, peor, intensifica más la protesta, y la mala percepción de los ciudadanos. Muy bien, vamos a venir con otro tema también, vamos a conversar dentro de tres momentos, con el ciudadano, Amadís, Valles Valles, él es, ciudadano lamista, vecino, de las obras, que se están haciendo en el barrio Calvario, y él ha sido uno de los críticos, más, duros, contra la gestión, del alcalde provincial de Lamas, y como también, contra el consorcio Calvario, que ejecuta, estas 23 calles, y que han tenido una serie de problemas, hay denuncias, de cómo se han construido, los sistemas, de redes de agua y desagüe, y una serie de temas, que vamos a conversar, precisamente, con Amadís, Valles Valles, volvemos. Volvemos con, Periodismo Puro. El pobrecito, mi cuna y café, venta de panes, queques, pasteles, y bocaditos de la región, disfrute en familia, de un riquísimo café de olla, y refrigerios a su gusto, en un ambiente acogedor, y con un servicio de calidad, Buffets con 24 horas de anticipación, el pobrecito, mi cuna y café, Girón 16 de octubre, 873 Lamas Perú, pedidos llamando al teléfono, 04-250-0062, y celular 966-69-4204. Odiseo, oficina de informática, y servicios especiales orientados, te brinda servicios profesionales, mantenimiento, reparación y repotenciación, de laptops y computadoras, instalación y configuración, de redes, análisis, diseño y elaboración, de software personalizado, y páginas web, asesoramiento, capacitación, elaboración y ejecución, de proyectos educativos, productivos e informáticos, asesoramiento de tesis, y trabajos académicos, reparamos problemas, de tu laptop, y PC vía online, sin arriesgar tu salud, ¿Quieres un programa informático? Te lo conseguimos, visite nuestro centro de capacitación, OVTEC, novedades y tecnología, donde aprenderás cursos de informática, en solo dos semanas, te esperamos en Girón Juan de la Riva, Vázquez 440, Tarapoto San Martín, teléfono 52-3149-503750, celular 942-697-397, no esperes que falle tu laptop o PC, ven a Odiseo, honestidad, calidad y garantía. GHIA Salud, Servicios Médicos Ocupacionales, Atención en Exámenes Médicos Ocupacionales, y Exámenes Médicos para Brevetes, GHIA Salud, Avenida Circunvalación 433, Tarapoto, celular, 949-19-47-53, en Lamas, Quirón Ramón Castilla Cuadra 2, celular, 918-23-19-12, correo electrónico, gh-a-serviciosmedicos, arroba hotmail.com, GHIA Salud, calidad en su servicio. J&J Ingeniería e Inversiones SAC, Soluciones en Ingeniería, Soluciones en tu vida, titulación de Precios Urbanos y Rurales, medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas, elaboración de proyectos y construcción de edificaciones, J&J Ingeniería e Inversiones SAC, Girón 16 de octubre 959-Lamas, informes al 968-13-34-71. Consejero Regional por la Provincia de Lamas, Economista Kensper Valera Ríos, trabajando para el desarrollo de su pueblo, nuevas metas y logros que se cumplen día a día. Consejero Regional por la Provincia de Lamas, Economista Kensper Valera Ríos, Donde en un solo lugar te relajas y resaltas tu belleza. Atención para damas caballeros y niños en manicure, pedicure, limpieza facial, masajes y sauna. Miluska Urban Spa, Girón Ramón Castilla 1866, Barrio Huayco, cerca a la vía de evitamiento Tarapoto. Informes al 997-631-518. Mente sana en cuerpo sano. Practica ejercicios. Llegaron los pasómetros. 10.000 pasos son suficientes para una buena salud. Los pasómetros la controlan. Adquiéralos llamando al 942-86-1373. Promociona tu empresa, marca o servicios profesionales. Anuncia con nosotros, Tierra Nueva, por un mundo libre y sano, tu canal digital. Llámanos al 942-6973-90. Volvemos con Periodismo Puro. Bien, amigos, estamos en Periodismo Puro el día de hoy, precisamente, vamos allá al siguiente segmento de entrevistas. Precisamente tenemos contacto ya dentro de varios momentos con el ciudadano, la amistad Amadís Valles, que está ya en nuestra sintonía también a través del Facebook. Vamos al siguiente segmento. Las noticias de hoy serán noticias mañana. A continuación, la entrevista de la semana. Muy bien, señoras y señores, estamos en esta emisión de Periodismo Puro. A continuación, vamos a conversar con el ciudadano, la amistad, el señor Amadís Valles Valles. ¿Cómo está, señor Valles? Muy buenos días. Bienvenido a Periodismo Puro el día de hoy. Buenos días, don Iván. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ha sido un crítico, no solamente de esta gestión, sino también por las malas cosas que se estaban ya haciendo, precisamente en la construcción de las calles, 23 cuadras del barrio Calvario. Háganos usted un resumen de las cosas que ha pasado para que el público, cibernauta y oyente que nos están ya escuchando a través de Radio Líder, en Cañarachi, y también los cibernautas puedan entender de qué se trata, por qué usted se ha hecho crítico, sobre todo, a la ejecución de estas obras, de esta obra, perdón, de las 23 calles del barrio Calvario. Escuchame. Bueno, muchas gracias, don Iván. Bueno, en función de la pregunta que me hace, habría que tener una referencia a los siguientes proyectos. Ajá. Los proyectos se inicia el año pasado, en los 20, más o menos en octubre, en el domingo. Bueno, ya llegamos casi un año, o sea, el proyecto, como usted puede ver, lo que ha venido acá la obra, también hace un seguimiento, la obra se le está en construcción. Tengo lo que se sabe, pero inicialmente es un contrato, el contrato de obra, mi contratista tenía un plazo de 10 meses para su ejecución, para que termine el proyecto. Sin embargo, ya estamos como 5 o 6 meses después, en total casi un año, y la obra todavía sin construcción. Entonces, este tema de que el proyecto se ha demorado más del tiempo, su construcción tiene varios motivos. Yo indiqué que uno de los principales motivos es de que se ha elaborado un pan. Y esa mala elaboración del expediente técnico ha traído como consecuencia que hasta ahora tengamos tres adicionales de obras que significa no de presupuesto a adicionar el contrato social firmado. Y aparte, tenemos como 14 ampliaciones de plazos. Por ejemplo, al inicio del proyecto, como yo había denunciado de manera documentada, la principalidad provincial es la más amplia de este proyecto y desde previamente a ver en el campo de la provincia de la provincia de Italia. Entonces, en este proyecto había, digamos, un proyecto que es la coartición de las empresas liberadas y obviamente, pues, también el aspartado. Eso era un proyecto que se había licitado. Y el otro proyecto era, el otro proyecto era en el tema de saneamiento, que tenía que ver comenzando en las redes de agua, que eso estaba a cargo, esa construcción estaba a cargo de la iniciativa. Entonces, la municipalidad provincial se decidió en una coordinación que hizo con el contratista iniciar este proyecto al mismo tiempo, tanto el saneamiento como la construcción de las empresas liberadas. Entonces, no es normal que suceda esto, pero, como la entidad se demoraba en hacer este ámbito de sufrir de Luis Desagües, el contratista no tenía fe de trabajo, por lo tanto, se generaban las paralizaciones de obras. Entonces, eso ha sido uno de los principales motivos al inicio del proyecto por el cual este proyecto está paralizado inicialmente en un mes por el cambio de haber de Luis Desagües que el municipio no había hecho al tiempo, ¿no? Y eso generaba una paralización de obras al contratista. No podía avanzar la obra, no podía hacer los trabajos por los cuales se le había contrasado. Es decir, aquí hubo también una negligencia no solamente administrativa, sino técnica de la municipal por la ciudad, la más que nada pasada, nada denunciado y bueno, la obra con estos contratiempos bueno, ha ido perdiendo piso y además también podría pudo, puso en riesgo también la continuidad de esta ejecución de estas 23 cuadras señor Valles porque bien la empresa pudo haber denunciado a la municipalidad por el movimiento de contrato también porque ellos tenían un vencimiento de plazo para entregar estas instalaciones de estas redes de agua, ¿verdad? Sí, Juan, efectivamente como usted dice, aquí ha habido pues un acuerdo pues en su acuerdo contra que está y la necesidad de la municipalidad para que contra el que está viendo sea afectada por esta situación no haya aplicado pues o haya tenido que se le reconozcan hay un amor filial al parecer aquí en este en este consorcio y la gestión de la municipal de la claro eso es tan en y eso es lo que yo le he denunciado tanto es así que la o sea la municipal no le han penalizado el contratista aquí en otras ocasiones o sea ha sido por eso digo que había un acuerdo mucho acá dame y toma no le han penalizado el contratista y el contratista no le han pedido a la identidad o les reconozcan gastos generales u otros por el atraso de la institución de este proyecto pero en el fondo aquí hay una gran responsabilidad de la mucha de la más que no ha ven dado este proyecto realizar el cambio de la tubería de la aquí se ha hecho de la noche a la mañana al caballazo todo este tipo esta improvisación diríamos entre comillas de esta obra y por qué tanto el apuro si lo que indica precisamente ya las historias que conocemos en diferentes lugares de la región San Martín del país de que estas obras tienen que comenzarse por lo primero aquí se comenzó por lo tercero y se dejó el primero en compás de espera señor valles valles no iban si está al tanto de la margen de la ciudad usted sabe que hay otro proyecto de la municipal de la margen ya tiene por ejemplo el proyecto de asfaltado de cuadras antes de Zaragoza así así es entonces en este proyecto como usted lo está viendo ¿qué se está haciendo primero? pues para esto la ciudad ha hecho un proceso de licitación ha lanzado una empresa y tiene un plazo para que ejecute el caso de el proceso de el proceso de base del proyecto y ya tiene después ¿no? eso es lo correcto que se hace parece que la obviamente antes de canta porque antes de no cuando se ha dado cuenta que el proyecto se culmine lo más pronto es hacer el cambio de la entonces eso lo primero y luego ya viene pues el proyecto ya maten que se dan que están faltados y obviamente eso se va a hacer en mucho menos tiempo porque ya está en todo hecho y va a ser mucho más fácil para poder hacer todos los trabajos en el menos tiempo posible aunque la regidora y vos a ver a Mori de Moreno también la semana pasada en nuestro programa ha dicho que no está muy de acuerdo la población ahí porque al parecer este expediente de Calvario ha sido un copia y pega ahí en esa zona de Zaragoza y Chichiche porque los mismos errores se están cometiendo sobre todo en la instalación de aguas y las aguas pues es otro tema ahora que tenemos que pasa en este momento con este consejo Calvario que que tenemos cuál es la situación este señor Valle bueno la situación actual que tenemos en el proyecto de Iván según la última presión del plazo de nuestro conocimiento el día del proyecto el 10 de octubre hoy estamos creo que el 16 de octubre y a consecuencia las semanas faltan se va a generar algún por la presión de plazo pero falta un montón ¿cuántos tenemos de avance? un 60% porque también hubo ya una denuncia de la Contraloría General de la República a los ingenieros al residente al supervisor que bueno ha avalado una valorización sobre todo de la construcción de casi 2.000 metros lineales de pistas que están mal hechas este señor Valle o sea es decir ¿cuánto estaremos? 60% ¿cuánto calcula usted? porque no tenemos información bueno yo no tengo la información documental que no está ahora porque yo reiterazo que es el sensor pero es la información o sea no le quiere dar la por transparencia no le quieren entregar la información esto realmente es terrible ¿no? pero no me han entregado hasta ahora ¿no? yo lo que veo en campo porque yo vivo en esta cuadra los chicas por ejemplo la tercera cuadra de que el proyecto está en su etapa final de construcción yo cálculo que debe estar más o menos en un 90% de gestión ¿no? ¿no? eso es lo que no perdamos nunca ¿no? la fe ahora yo no solamente denunciado sino que ya hay otra parte del organismo independiente que es la controladoría que a través de un informe nos ha hecho saber que se han asfaltado como 11 o 12 cuadras en esta en este asfaltado no las pruebas de calidad las pruebas de suelo ¿no? que les ha mandado a hacer las parás exacto que se necesitan de un IVAN para que este proyecto cumpla con las personas técnicas que no sabemos hasta ahora si han levantado las observaciones que hay porque lo normal es que cuando hay un informe de este mismo la entidad plazo así es así es para que la indicándose a la controlología qué métodos cómo va a levantar las observaciones que hay con teoría no yo desconozco o desconocemos hasta ahora y la identidad de las observaciones o está levantando esas observaciones no se sabe hay desconocimiento total la información hay poca transparencia entonces hay constantes dudas y yo sería decidir olvidar por todas estas citas que se presentan y sobre todo por el saneamiento que yo tengo serias dudas que están en todo en el de que estas obras tanto el de calvario y como la obra que nos va a hacer el colegio de la ruta deberían inaugurar al menos después de para que al menos en este tiempo podamos ver este saneamiento no se rompe no se suma esta es una gran preocupación así es yo te cuento que estuvo por anteayer por ahí por el girón zapata y bueno había un tremendo una rotura en la tubería me parece que ha nacido del girón zapata y siempre hay preocupación hay problemas porque anteriormente yo comprobé a través de fotos y fui precisamente porque había una rotura de una tubería que quedaba entre el girón zapata y esa calle que va hacia abajo no sé cómo se llama hacia girón grau no en conexión parece que es este averino cáceres me parece no averino cáceres la otra bueno por esa calle había problemas justamente en esa esquina yo lo visualicé tengo las pruebas ojalá que como le dije al señor que estaban ahí haciendo no lo dejen mal nuevamente porque se había habían instalado mal no la tubería como por ejemplo poner tubos y codos por más de 90 grados y eso tiene una distribución técnica y al parecer eso es lo que ha venido ocurriendo y he estado denunciando también a través de mi página de facebook ojalá que esas cosas no revienten más adelante señor bayes porque nos preocupe sobre nuestro saneamiento porque si hay un mal saneamiento un mal cambio de agua y de agua si se ha hecho mal este trabajo después el alfalto esas tuberías van a empezar a filtrar en el tiempo y va a hacer que la plataforma del alfalto se suma eso es lo que no queremos y bueno yo tengo esa temperatura pero así es nos quedemos una intriga total todos los amistas señor bayes si con esto pero como cuánto tiempo durará para pruebas de calidad pues no no hay algo que sume en la plataforma de el rato así nadie así es bueno señor bayes vamos a ver si le entregan información por transparencia compartir nuevamente alguna información la próxima semana lo cierto es que el alcalde provincial de la masa estuvo invitado el día de hoy nos ha contestado a través de whatsapp que tenía una ceremonia el aniversario de elevación a provincia claro que son el otro sábado vamos a estar con el alcalde ustedes pendientes de nuestra página facebook muy pronto vamos a conectar un teléfono ingeniero ulises ingeniero este para poder conectarnos usted puede hacer la llamada este y contactarnos si va a necesitar también su opinión a través del audio sé que estaremos atentos por hoy quiero agradecerle por esta oportunidad como siempre señor Amadís Valles Valles y estaremos siempre en contacto muchas gracias muy amable hasta luego muy bien ha sido el ciudadano la amistad Amadís Valles Valles precisamente sobre este tema de la situación de la obra del del barrio Calvario nosotros tenemos este vamos a recordarles lo que ha dicho la autoridad general de la república sobre este tema hay un informe precisamente que queremos darle a conocer y ojalá que ya hayan superado estas operaciones ¿no? que lo hicieron en el mes de junio si no me equivoco aquí estamos con la información y habíamos dado a conocer también a través de nuestra página Facebook ¿no? indicándoles sobre esta situación por ejemplo la Contraloría General de la República en su informe de control simultáneo dice por ejemplo referente a la ejecución de las 23 cuadras del barrio Calvario ¿no? resultado del servicio de control simultáneo dice la información documento oficial de la Contraloría General de la República dice aspectos relevantes situaciones adversas el contratista el contratista y la entidad incumplieron los plazos previstos para el trámite de aprobación de la prestación adicional números 1 y 2 situación que puede afectar el plazo de ejecución de obra nos estamos pasando ya seis meses y más de 15 adicionales que ha dicho precisamente perdón ampliación de plazo el ciudadano Amadís Valles Valles 2 la entidad que ejecuta la obra a cargo de un equipo de inspectores a pesar de que debido al mal monto de la obra corresponde a la contratación de la supervisión de obra situación que puede afectar la calidad de la obra no tenemos inspectores pero no sé qué es lo que está pasando ¿no? y aquí debió haberse haberse hecho pagar una penalidad precisamente la municipalidad que es la entidad que ha contratado a Consorcio Calvario por no presentar a un supervisor ¿no? de obra y también se ha indicado en anteriores oportunidades de la Conferencia General República que no estaban presentes el supervisor y el residente de obra estaban en otro lugar se repite la misma historia con estos señores con este tipo de empresas que no visualizan la obra en el campo el cuareno de obra no estaba al día entonces señores ¿de qué cantidad de obra estamos hablando? por eso el misterio y la preocupación de la ciudad Amadís Valles Valles y también de todos los ramistas sobre cómo va a quedar esta obra más adelante seguimos con este informe del servicio de contratos simultáneos dice también inadecuado almacenamiento de barandas metálicas y maderas que pueden afectar la propiedad de los mencionados materiales bueno lo cierto es que amigos que esta situación realmente preocupa a los ramistas ¿no? no tenemos supervisor no tenemos supervisores ni residentes en campo en esta construcción del consorcio calvario realmente es preocupante ¿no? lo ha dicho un informe de Contraloría lo dimos a conocer ¿no? y también ahí este informe de Contraloría indica de que no se han hecho pues las debidas pruebas del suelo les están sugiriendo que vuelvan a hacer las pruebas de campo ¿no? en cuanto a la compactación de la tierra así mismo se han aprobado dos mil metros lineales de asfalto que no tiene las especificaciones técnicas ¿no? y donde están las prioridades que hasta ahora se ha escuchado el alcalde vamos a ver si don don Néstimo Guamán provincial nos contesta este tipo de cosas porque está en su campo está en su cancha precisamente este tipo de temas si le ha hecho pagar las penalidades al consorcio calvario por estas deficiencias por estas por estas faltas por esta responsabilidad de la contratación contra este que tiene ¿no? contratación contra perdón en este tipo de 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 acuerdos que han tenido con con el con el consorcio calvario ¿no? para que puedan cumplir es decir hay un acuerdo hay un expediente técnico hay un detalle en la obra que indica que se debe cumplir con este cumplimiento de los residentes y el suplicio de obra cosa que no se ha hecho que estén en campo todo el mundo lo conoce así todos los ingenieros están en en el campo ¿no? y que esto en un momento no fue así ahora seguramente con la sugerencia y este control que ha hecho la controlía deben estar ahí pero pocos ven amigos creo que esta obra nos deja pues una serie de preocupación como dice el ciudadano Amadís Valles Valles ojalá que más adelante las instalaciones de las redes de agua no revienten más adelante y que sea un problema para la próxima gestión pero ya llegan los candidatos con ofreciendo el oro y el moro vamos a ver qué dicen los candidatos también porque aquí tendremos un segmento un programa presencialmente preparado para las candidaturas y también para los candidatos que pretenden llegar al sillón municipal de cada provincia de San Martín y de Lamas específicamente muy bien terminamos este segmento vamos a la pausa y regresamos ya con lo que dice el Facebook volvemos con Periodismo Puro El Pobrecito Micuna y Café Venta de Panes Queques Pasteles y Bocaditos de la región Disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad Buffets con 24 horas de anticipación El Pobrecito Micuna y Café Girón 16 de octubre 873 Lamas Perú Pedidos llamando al teléfono 04-250-0062 y celular 966-69-4204 Odiseo Oficina de Informática y Servicios Especiales Orientados te brinda servicios profesionales en mantenimiento reparación y repotenciación de laptops y computadoras instalación y configuración de redes análisis diseño y elaboración de software personalizado y páginas web asesoramiento capacitación elaboración y ejecución de proyectos educativos productivos e informáticos asesoramiento de tesis y trabajos académicos reparamos problemas de tu laptop y PC vía online sin arriesgar tu salud ¿Quieres un programa informático? te lo conseguimos visite nuestro centro de capacitación OVTEC novedades y tecnología donde aprenderás cursos de informática en solo dos semanas te esperamos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín teléfono 52-3149 50-3750 celular 940 Volvemos con Periodismo Puro Nos escriben y contestamos A continuación ¿Qué dice el Facebook? Gracias por vernos y escucharnos un saludo especial a los amigos del distrito de Cainá estamos conectados a través de radio Estéreo Líder 99.7 FM Estéreo todos ellos están ya conectados desde hoy y también mañana y próximos y la próxima semana ¿No? en esta coordinación como hicimos con su gerente general Don Litor Flores un saludo también para los amigos de Lamas TV Luis Fernando Alvarado Ramírez está retransmitiendo el programa de Periodismo Puro muy bien amigos ¿Qué dice el Facebook? vamos a conectarnos con todos ellos que nos han estado escribiendo al programa queremos dar a conocer precisamente que lo que dicen bueno generalmente es un saludo va a venir ya después una serie de de opiniones sobre este sobre los diversos hechos que vamos generando en el programa un saludo especial para nuestro amigo Moisés Cotrina en Uchiza que nos ha saludado en primeras instancias del programa así mismo a la señora Rosario Rátegue Sánchez a Magali Ruiz Barrera que nos está viendo en España muchas gracias a José Luis Linares Dávila a la señora Dolin Silva del Águila a Sara Rátegue Pinedo a Lidia Paredes del Águila así mismo a Teodosio Chujandama a Kenneth Valera en Lima Segundo Salas en Tarapoto a Yaivela en el distrito de Canarache bueno el alcalde también estuvo en primeras horas con nosotros a Onésimo Guabandaz seguramente haya escuchado lo que nosotros acá dijimos a Teddy Alfonso Saaved muy bien vamos a ir con los amigos que nos están viendo tenemos un pequeño desfase amigos saludo también para el doctor César Augusto Grandes Pinedo en Argentina que dice abrazo fraternal buena jornada continuar cuidándonos Alberto González Sangulo Iván saludo desde Lima un abrazo a la distancia asimismo nos dice la señora Adelaida Fernández un saludo para ellas y para sus hijas en la capital de la república saludándote y mandándote saludos a tu familia y a la más siempre recordante gracias señora Adelaida muy amable vamos a ver también vamos a conectarnos para poder tener más este saludos y llamados a los amigos ¿no? que nos están viendo en este momento ¿no? tenemos aquí presentes a ver hay varios que nos están viendo un saludo también para Carmen López Acosta que nos está viendo precisamente en nuestra ciudad en Lanz muy bien amigos estamos en esta transmisión precisamente de periodismo puro son las 9 con 54 minutos vamos a ir a la pausa comercial regresamos también con todos ustedes con lo último del programa el último segmento reflexiones regresa volvemos con periodismo puro el pobrecito el pobrecito mi cuna y café venta de panes queques pasteles y bocaditos de la región disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad buffets con 24 horas de anticipación el pobrecito mi cuna y café girón 16 de octubre 873 lamas perú pedidos llamando al teléfono 042 50 0062 y celular 966 69 42 04 odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados te brinda servicios profesionales en mantenimiento reparación y repotenciación de laptops y computadoras instalación y configuración de redes análisis diseño y elaboración de software personalizado y páginas web asesoramiento capacitación elaboración y ejecución de proyectos educativos productivos e informáticos asesoramiento de tesis y trabajos académicos reparamos problemas de tu laptop y pc vía online sin arriesgar tu salud ¿quieres un programa informático? te lo conseguimos visite nuestro centro de capacitación OVTEC novedades y tecnología donde aprenderás cursos de informática en solo dos semanas te esperamos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín teléfono 52 31 49 50 37 50 celular 9 42 6 97 39 7 no esperes que falle tu laptop pese vena odiseo honestidad calidad y garantía GHIA Salud Servicios Médicos Ocupacionales Atención en Exámenes Médicos Ocupacionales y Exámenes Médicos para Brevetes GHIA Salud Avenida Circunvalación 433 Tarapoto celular 949 19 47 53 En Lamas Giron Ramón Castilla Cuadra 2 Celular 918 23 19 12 Correo electrónico GH-A-Serviciosmedicos arroba hotmail.com GHIA Salud calidad en su servicio J.I.J.I.J. Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones J.I.J. Ingeniería e Inversiones SAC Girón 16 de octubre 959 Lamas Informes al 968 13 34 71 Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Trabajando para el desarrollo de su pueblo Nuevas metas y logros que se cumplen día a día Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Miluska Urban Spa Donde en un solo lugar te relajas y resaltas tu belleza Atención para damas caballeros y niños en manicure, pedicure, limpieza facial, masajes y sauna Miluska Urban Spa Girón Ramón Castilla 18 66 Barrio Huayco, cerca a la vía de evitamiento Tarapoto Informes al 997 6 3 1 518 Mente sana en cuerpo sano, practica ejercicios Llegaron los pasómetros, 10 mil pasos son suficientes para una buena salud Los pasómetros la controlan Adquiéralos llamando al 942 86 13 73 Promociona tu empresa, marca o servicios profesionales Anuncia con nosotros, Tierra Nueva, por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942 69 73 97 942 86 13 73 52 31 49 Continuamos con Periodismo Puro Cada final siempre tiene una lección A continuación Reflexiones Muy bien amigos Estamos en el último segmento del programa En esta oportunidad tratamos de ustedes Pensamientos, reflexiones Para que el día vaya Como siempre gracias a todos los amigos que nos han visto el día de hoy Hemos retransmitido ya nuestro primer avance Nuestro primer paso en este emprendimiento familiar Con radio El distrito de Cainarache En este caso radio estéreo líder 99.7 FMST Un saludo a todos los amigos del distrito de Cainarache Como también estuvimos en contacto con el señor Luis Fernando Alvarado Ramírez A través de TV Lamas Que tiene su transmisión Y que siempre está pendiente De tanta jornada periodística Que tenemos amigos Vamos al segmento de reflexiones Pedir perdón Pedir perdón Dice esta frase Es de inteligentes Perdonar es de nobles Y perdonarse es de sábados Es una frase anónima Amigos El perdón es una de las mejores terapias emocionales Si pides perdón Y si perdonas Demuestras tu grandeza como individuo Pero más grande eres Y mejor vas a estar emocionalmente Si también te perdonas a ti Amigos han sido muy amables En esta emisión de Primo Puro el día de hoy Nos reencontramos el día de mañana Con una producción diferente Con contenidos diferentes Y vamos a contactarnos ya Con la profesora Ariete Vázquez Pinedo Que ha recibido Una distinción muy honorífica Muy grande Para la provincia de Lago Las palmas magisteriales Y la categoría de gran maestro Y a todos ustedes Estén pendientes Porque tenemos novedades como siempre Nos vamos ingeniero Nos vamos ingeniero Luis Luis Lozano Un saludo para todos los amigos A toda la familia Mañana estamos nuevamente Con todos ustedes Muy buenos días Fueron son 20 minutos de Primo Puro Con revelaciones Entre las de actualidad Cultura Ciencia Salud Y comentaristas invitados Primo Puro Vía Tierra Nueva Tu canal Youtube Volverá la próxima Con más noticias de interés público Y siempre Al servicio de la comunidad Muchas gracias Por su amable audiencia Desde un lugar de la selva peruana Surge tu canal digital Tierra Nueva Por un mundo libre y sano Tierra Nueva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.